Con una victoria contundente arrancó la participación del Liceo Unesco representando a Costa Rica en los Juegos Centroamericanos Estudiantiles en el Estadio Las Delicias en Santa Tecla, El Salvador. El primer tanto de Leonardo Cerdas, marcando el primero se encontró la pelota frente al área grande, el remate y el balón en el fondo. Falta en los 16.50, el árbitro determina el penal y Owen Valtodano, el guardameta que tapa pero le queda a Owen la pelota y el camiseta 10 marcaba el 2 por 0 para los generaleños en esta participación internacional representando a nuestro país. En el minuto 50 desvío en propia puerta y descontaba la escuadra de Belice en una acción que nació por el costado de la izquierda. Pero Unesco se levantó rápidamente de ese gol y encuentra esta jugada infracción en el área. El árbitro pita el penal y Owen Valtodano por segunda vez en el partido, marcando desde los 11 pasos y colocaba el 3 por 1 en el minuto 52 del compromiso. Y al 74 centro, al borde del área chica, se levanta el futbolista Kendal Arias, marcando el 4 por 1 definitivo. El siguiente partido será este viernes contra Guatemala a las 10.15 de la mañana. Un encuentro un poquito duro al principio, porque no hacíamos el rival, pero ya después tomamos el ritmo del partido y gracias a Dios se nos dio el resultado. ¿Cómo se preparan para el partido mañana contra Guatemala? Ahorita estamos descansando, más que todo pensando en mejorar los errores que cometimos hoy y una vez que tienes de hoy.